¿Estás afiliado al IES? ¿Conoces que existirán algunas reformas a la ley de seguridad social? Y la más novedosa, ¿hace relación a aumentar los años de jubilación? Este video es para ti. Hola amigos y amigas de la ciudad del día, un gusto continuar un video más junto a ustedes. El Fondo de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, está quebrado. Esta crisis es una situación que todos lo sabemos que ha venido año tras año y que lamentablemente las autoridades no han hecho nada para solventar este grave problema de liquidez que enfrenta esta institución. Ahora, se quiere tomar desde el gobierno, desde las autoridades, alguna solución. En donde plantean, como una reforma a esta ley de seguridad social, aumentar los años de jubilación. Actualmente, para que puedas acceder a la jubilación por parte del IES, debes cumplir con una condición. O con dos, tener 30 años de aportación y 60 años de vida. Es decir, lo ideal para poder cumplir estas condiciones sería encontrar un trabajo a los 30 años y así poder cumplir. Pero como sabemos, la realidad es muy distinta. Y sobre todo, actualmente es muy difícil encontrar trabajo en nuestro país, lo que conlleva de que mucha gente no esté aportando al IES y que posteriormente no cumpla con estas condiciones. Y de seguro tú conocerás a alguna persona que tiene más de 60 años de vida y que sigue trabajando, sigue aportando al IES porque obviamente le faltan estos años de aportación. Sin sí, una persona que ya tiene 60 años de vida ya puede presentar ciertos problemas de su salud que no le permitiría gozar al máximo de estos recursos, de este dinero que termina siendo retribuido después de haber estado aportando por 30 años. Ahora imaginémonos qué pasara en una situación en donde se aumentarán los años de jubilación a 70. Una situación bastante insostenible que no podría ser posible, pero que lamentablemente las autoridades lo ven como una solución, pudiendo más bien pensar en aumentar el número de personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como generando plazas de trabajo. ¿A través de qué? De políticas públicas desde el gobierno central que lamentablemente aún no se las da y por lo tanto no vemos un crecimiento en los niveles de pleno empleo. Que si bien el gobierno menciona que han aumentado, pero la realidad que se vive en las calles es muy distinta. A esto si sumamos los casos de corrupción en donde está involucrado el IES, cómo esta institución terminó siendo un prestamista para el gobierno de turno, para el gobierno central y que lamentablemente no se reconoce el total de la deuda. Según el IES, la deuda que tiene el Estado es de 4 mil millones aproximadamente. Sin embargo, el Estado de este total de la deuda apenas reconoce el 7%. Estamos hablando de 317 millones de dólares que si bien son necesarios, pues hay una amplia deuda aún por cubrir, por suplir, pero que desde el Estado aún está en estudio de qué porcentaje más reconocerá. Por esta situación no podría ser algo viable pensar aumentar los años de jubilación, porque obviamente mucha gente no podrá cumplir con esta condición. Así que, super pilas, esperemos que cuando entre en debate este tipo de reformas, se tenga en cuenta estas situaciones en donde el problema no va tanto por los años de vida que tenga una persona, sino más bien por la corrupción, por el mal manejo de los recursos en esta institución. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!